Vale, esto sin más no me equivoco es Crapoy, sin más no me equivoco. No veo ni siquiera zombies, vale, si hay un zombie por ahí. A ver, edificio interesante de este lugar, realmente me interesa hasta las casas, porque bueno, estamos buscando comida de momento. Por allí habrá alguna especie de granja o algo, ¿no? Crapoy realmente no me la conozco. Pero en fin, me interesa lo mismo. No, vámonos, un poco. Sigo el zombie. Igual una chorrada, porque ahora aquí hago esto. Bueno, ahí también hay zombies, pero bueno, hago esto. Los zombies no ven a través de las paredes. Antes sí veía, ¿eh? Antes sí. Fallo muy tondo, pero antes sí veía. No veo nada. Vale. Muy bien. Me estaré alertando a un montón de zombies. A un montón. Allí no me meto. Me van a dar la medalla olímpica de alertar a zombies, pero bueno. No encuentro ningún edificio, ni nada interesante. ¿Nadaba? No. Salta, salta, salta. Automáticamente hasta los zombies han quedado ahí en medio... ...medio tonta. No, 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 no. Me ha dado. ¿Has sangrado? No. Bueno, salta, salta. Esto no es mexta. Les digo, esto es mexta. No es carapó, esto es mexta. Me suena a un huevo. Espero estar dejando atrás a los zombies. Me han dado un golpe, pero bueno. Ha sido un golpecito de nuevo. Una comida mal hecha. Ya está. Hemos encontrado bebida. ¿Los zombies están entrando? No. Vamos a esperar un poco a que se tranquilicen. Aprovecho para dotar. ¿Tengo comida? ¿No? Bueno, no he bebido. No tengo ni bebida ni comida. Vale, se está entrando. Ahí hay uno entrando. ¿Nadado? No. No, pero he sido peligroso. ¿Tienes algo? ¿Nadado? ¿Nadado? No he oído nadado. Vale. Vale. Eh... Calma. Son demasiados ya. Ya lo estamos pasando. ¿Por qué hay tantos? ¿Están viendo a través de las paredes? Deberían ver a través de las paredes. ¿Cuántos le han matado? Vamos a volvernos a conectar. A ver si se han tranquilizado. Se han vuelto ahí medio locos. Todo el mundo entrando. En fin. A ver si se han tranquilizado. Entre todos los zombies que he matado puedo ver que encuentre comida e incluso arma y todo. A ver si encuentro comida y bebida. A ver. No puedo ni girarme. Eh... Bueno, no. Todos los que he matado han desaparecido. Incluso he recuperado algo de vida. No me extraño. Pero va a ser muy gracioso. Todos los están viento. Podría haberlos loteado. Pero en fin. Dejadme tranquilo. Solo vengo loteando. A ver. Están todos los zombies de los nervios. Solo quiero lotear esto. Cojones. Dejadme tranquilo. Ahí hay bebida. Me infló antes de disparar. Joder. Se me iban a acabar las balas. Si me hubiese quedado atrapado hubiera seguido disparando. Pero me he quedado atrapado. De hecho no. Al menos he pillado bebida. Eh... Vendas también tengo aquí unas cuantas. Voy a coger una. Y nos vamos de... De aquí. Los zombies están de un nervio. Además con todos los balazos que he metido. Esto es... Por cierto. No lo he dividido. Eso era mesta, ¿verdad? Ponía mesta. Si es mesta tiene que haber por ahí un granero. No sé. ¿No? Tiene que haberlo. Está allí. Sí, vale. Se hagan granero de mesta. Pues entonces me he desviado hacia la decisión que no era. Pero bueno. Bueno, ya sé dónde estoy. Y... Ya me he quedado todavía en el norte. Me siguen todos los zombies, ¿verdad? Sí, nada que no hay nada. Pero nos vamos a meter ahí y ahí lo eliminaremos. Mesta dinero. Pero bueno, hay un jugador. Si hay algún jugador de mucho, será Nico. No sé. Vale. Eh... No veo nada. Vale. Eh... Calmaos ya, zombi de los cojones. Anda, mira. Un cargador de Lenfier. Tienen munición para la gente que usa las campanitas esas. La Lenfier que es precisamente un arma que monta un ruido terrible. Pero los zombies tienen cargadores para ello. Oh, esa es... Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? Quieto, quieto, quieto. A ver. Anda, es una Winchester. Se la voy a guardar a mi compañero. Si quiere una de estas. Se la voy a recomendar un montón. Me gustaría mucho que tuviese este arma. Llevo una K-47 que monta un ruido tremendo. Que a lo mejor es buen arma y todo, pero... O sea, no parece que lo sepa usar muy bien. Es decir, que la use adecuadamente sin montar ruido, sin matar ahí, sin flasher, ratatatata. Ah, mira. Más cargadores de mi arma. Perfecto. Así le puedo dar un cargador a mi compañero cuando se conecte. Un cargador y un arma. Eh, aquí hay más cargadores. Y hay comida. Perfecto. Eso es una rota vacía. No necesito ni mirarnos. Así ya voy a morir. Allí hay un hacha. Y nos podríamos tirar hacia el norte, corriendo. Pero hay zombies por aquí. En fin. Voy a soltar hasta la munición que no me sirve para nada. Es decir, esa. Allí hay una gallina. O sea, ya que estamos vamos a probar la puntería de la mun. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos salimos, reconectamos. Y corremos. Rrrr, están los zombies ahí. A ver si me sincronizo con el servidor. Es una cosa muy rara. No sé si así saliéndome se guarda todo lo que he hecho. Se guardan cada dos minutos, que yo tenga entendido. Cada dos minutos hay... O cada minuto, cada 60 segundos. Creo que se guarda todo. Pero no estoy seguro. Nos vamos, estamos en esta. Vamos hacia el norte. Quince zombie matado. Hacia el norte. Ch seems simple. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo diferenciaba como bandido, pero lo quitaron y luego pusieron que cada vez que apuntaba a un bandido sonaban latidos. ¡Suscríbete! Por favor... Hicimos cohesada por el otro rey de Defección, con peto y leyenda que podemos tocar.... Algo que a mí no me queda. ¡Oh mira, allí hay la ciudad! si no me equivoco si es que es una ciudad hay un edificio apartado hay un edificio apartado hay un lago bueno, nos vamos a acercar a ver si encontramos algo interesante se ha caído hostia vaya ahora si le he dado en la cabeza aspirina venga, la maleta anda bebida ese también tendrá algo una venda no me cambien ya más venda además ya tengo un montón porque quiero más venda cargadores de la ley infiel al principio son bonitos pero luego lo... ha empezado de eso... ese arma vamos a ver lo mala que es se ha matado un tiro a los zombies pero es que a los zombies los mata de un tiro con cualquier cosa y el mayor problema es que es lentísima que de cerca no sirve para nada y que monta un ruido tremendo casi desde cualquier lado oye el ruido allí hay casas allí hay casas ahora me acercaré y veré que sitio es acerco, me desconecto, reconecto y me dirá dónde estoy en un servidor tan rápido como este puedo hacer algo así en el que estaba antes cada vez que me conectaba tardaba dos minutos en cargar al menos este es bueno está protegido por contraseñas por lo que normalmente los hackers no se meten cuando se mete uno lo banea he oído un coche no lleva a nada si lleva a ver